Hola, buenas tardes. Cuando son exactamente las 3 y 45 de la tarde, estamos ubicados en este preciso momento desde el Colegio de Abogados. Como podemos observar, aquí están algunos jugadores practicantes del béisbol valenciano. Un deporte que es practicado por la mayoría de los jóvenes valencianos, quienes se vienen los fines de semana a practicar sus rutinas deportivas. Por este lado podemos observar nuestra ciudad de Valencia, exactamente en el Puente Las Clavellinas. Este puente es un puente que ha sido obra, historia, patrimonio cultural de Valencia. Ahora vamos a mostrar a una de las integrantes del Superdramático del Momento Estás Haciendo Ensalada. Sí, ¿qué puede decir a la cámara? Hola, mi nombre es María y como pueden observar, ya me estoy divertiendo en el Club Colegio de Abogados, donde pueden observar a muchos habitantes bañándose en este ambiente tropical. Bueno, vamos a continuar el recorrido junto a María de Los Ángeles, animadora de La Bombada y Estás Haciendo Ensalada. Sí, ubicando todos los sitios turísticos del Colegio de Abogados. Vámonos exactamente en este momento para la piscina a observar. Para que puedan encontrar a nuestros habitantes bañándose en nuestro ambiente tropical. Vénganse mis acompañantes. Veamos a nuestros habitantes bañándose. Y por aquí podemos encontrar a nuestras familias. Acá, saluden. Saluden. Acá podemos encontrar a Karen Morales. Es una de las integrantes de La Bombada. Saluda, Karen. A María Eugenia, a Carolina y a Patricia allá. Salen brindando a los dedos. Ah, que soy bofino. Y podemos ver a nuestro ambiente tropical. Cómo la gente disfruta de este ambiente. Cómo se divierte. Y nos despedimos de tu programa sensacional La Bombada. Te programamos en nuestras próximas vacaciones 2011. En el mes de agosto. Patricio. Patricio. Patricio, baila, baila, baila. ¿Qué pasa? Solo que hay una coqueta, coqueta, coqueta. Hazlo, Patricio. Estoy incalidando. Hazlo. Haz este. Sí. Está maromilloso. No sé de modo. Yo me tengo que ir. Yo también. ¿Diré que lo mueva, Chama? Dime, dime. Dime, dime. Hola. Bien. Buenas. 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 Gracias por ver el video.